Lo gana uno por cero El esquema, Jaime, de Paz El típico, ¿no? Del Cerco Rodríguez Que pase el de Granito, cuidado Gana la pelota Alanda Verde, Granito espera Paz tiene el balón Y otra vez Aquí viene El espacio Se va a animar Marvin, se va metiendo al área Marvin Monterrosa, enganchó Marvin Y se tardó, hizo una de más Y acá perdió la oportunidad, cuando ha quedado mal También Michel Arriba Andrés Flores Gaco, ganaba Tamacas Este es Tomás Granito, mete el cuerpo Sigue Tommy, Granito, entre dos salió Qué bien, tocó ahora por el medio para que aparezca Mauricio Cuellar de cabeza, entregó para él Iván Flores, tocó muy bien para Tomás Granito Acá viene Tomás, mira la pelota Qué buena para Kevin Reyes Avance el 4 El sistema táctico 4-1 4-1 Ahora más marcado todavía Aparece el cuadro Tigrillo Carlos El Gulli Peña Atención con Tomás Granito Remate de larga distancia Maravillosos que hace Concheto que le digo Como comentario es Chiva ¿Ah sí? Ah Aparte es mi cuarto Ya es lo chaco Así es, Alec ¿Dónde te podemos encontrar? En las redes sociales Alex Tergios en Instagram AlexS265 en Twitter Muy bien Y aquí Pulpó Estradela Estradela Ahora Granito Granito Mete servicio Atención con los salvadoreños La pelota Muy rico de Chivas Atención Beltrán No, debe parar a otro lado Se dio la vuelta Y ahora le abre la oportunidad a Beyes Pues se supone Pero siempre encuentra la manera De meterlo De hecho si te das cuenta Ya se acercó seguridad ¿Hasta cuándo habrá que remontarse? Sí, sí Hay que Hay que revisar estadísticas Granito Walmer Martínez La presión es de Sebastián Ahí le va a pegar Granito Al remate Golpe de cabeza por él Quedan dos minutos Granito Tres Dos Uno Ya está La pelota para Granito Va a meterla en el área Espera bien plantado 7 y 13 de octubre Uy, cuidado Granito con el remate Cuidado que ahora la tiene el anda verde Y este es Granito Este le pega, eh Toma Granito La acomoda Servicio en corto Peralta con el remate Vamos a buscar ese centro Vamos a ver Será Granito Lo manda Mario González Lo de Jiménez es bueno porque engaña Y cuidado con ese saque No es el mejor Granito se va a animar Viene el tiro Parte lateral del conjunto Campeón nacional Sirviendo pelota para Toma Granito El cambio de orientación Pelota en profundidad Por izquierda para Kevin Ray Ya sabemos quién le va Faltan ahí Ya sabemos Lo termina anticipando Roberto Chen Y ahora Toma Granito Tratando de generar juego vertical Toque de primera Ahí está Granito Abre por izquierda Así que Hay que estar muy pendiente Del conjunto calero Que hoy cayó Cuando se viene Pelota en el medio campo Andrés Andrés Que rapidez Inclusive en la del árbitro Jaime Herrera Lo vieron ahí El pique Que se pegó Un pique Aproximadamente 70 metros Para involucrarse otra vez En la jugada En la salida En la salida de Playtest Que se jugó el físico ¿No? Sí Fíjate que por ahí Termina cayendo también ahí Huelva Torres Esa acción Sí Cuando se viene Toma Granito Sobre el medio campo Apertura por izquierda Acá viene también La pelota en profundidad Viene cortando nuevamente Bueno viene cortando Nuevamente el juego Henry Romero No pudo Fito Tomás Granito Mete el balón Le va quedando Igual a Tomás Granito Viene la corrida De Tomás Granito Y vuelve a ganar Fas En el rebote Y viene Tomás Granito Y buena la sesión Con Ibsen Castro Van con él La va pidiendo dos Tiene engancha Peralta Toca por el medio Tomás Granito El remate en el fondo Atención porque Abrió muy fácil Fas por el medio campo Bueno y ahora ya está Con el servicio El Willis Peña Que la tiene Pedía en la mano Hay que seguir jugando Dijo el árbitro de dos Granito El recorte es bueno De zurda Quien le va a pegar Fas se viene Esa idea Muy buena Ahora el encargado de todo Ahí en esa zona Tomás Granito El servicio El cabezazo Quien llega de frente Llega Peralta Problemas defensivos Para Firpo Lo termina pagando caro Ahí estaba Granito Reparte para Andrés La llegada Otra vez interrumpe Ahí llegará Quique Contreras Otra vez recupera Granito Sigue el dorsal Número 11 Continúa dominando Quiere entregarla de su Descubrirte aquí No se la pensó Dos veces la barribe Salud Cuando se lo dieron En los minutos En el club deportivo De William Torres Granito frente al esférico Oportunidad de los Santanecos Viene Granito El disparo Atajada importante De William Torres Y hay que ver Buena salida de Ibsen Tiempo de alcanzar Tus sueños Consulta por nuestros Créditos personales Y de vivienda Banco Indú Y que saludos a él Pelote en el medio Compañeros Adelante Chomingo Tecla Torres Pide acompañamiento Se muestra Rivera Juego vertical El mago libera Herrera Llega Rudy Clavel La controla en el medio Tomás Granito Bueno para quien nos preguntan 11 Deportivo 2 0 Águila Filippo 0 a 0 Cuidado Ahí sale Y desaprovecha Esas posibilidades De gol No, no puede ser La cubrió muy bien Rivera La barrida De Granito Estaba Claros Pelota suelta Se viene el cuadro Santaneco Recuperando posición Tomás Granito No encuentra acompañamiento Abre por izquierda Kevin Ray La estrella sobre un adversario La recupera Fass Se viene en el contraataque Tomás Granito Se vienen los tibrillos El campeón nacional Hacer daño Atención Con Granito La dejaba por derecha Oportuna Agua clears Agua clears Agua clears Granito Serves it in Again It's over the ball Corner is away Chance for Foster Run Granito Zuniga Granito And off his line Henry Stumble En aquel partido Ocurrió el incidente Donde Oscar Alberto Quiteño Sufrió el percance Y el posterior 12 minutos Espira a abrir El marcador Fasconista El centro La pelota Se van Le sacaron la pelota En el fondo Y Ya sale jugando Qué importante La labor de Landa Verde Porque no lo dejó respirar Acompañó Incomodó Y eso Provocó Que El Ivan Flores Bien Lo de Kevin Ayala La va a dejar por la derecha Levanta la vista Y va Granito El pique de la pelota Será que cómoda Peralta Va a quedar suelta Con Ibsen Castro va encontrando La marca de Aguilar Ahora con Granito Que el pase que viene Wilma Que de zurda Peralta Sobre el primer poste El servicio al área El toque de cabeza La etapa de espectacular De Wilma Ingresará con la camiseta Número 30 Joao Rizueño Abandona Denilson Casillo Con la camiseta Número 26 Perfecto Cuando viene acá La prolongación Por el sector de la izquierda Llegará a Austin Corea Línea Con Club Deportivo Fass Intentó el cambio Para Kevin Reyes Cortaba muy bien Josel Piedra Acá viene Tomás Granito Levanta muy bien Para Kevin Reyes Acá viene por izquierda Roberto Itón Avanza al cuadro Chalateco Responde a la saga Ya confirmados los cambios Ingresará con el número 19 José Herrera Y saldrá con el número 7 Mason Jesús Háin Avanza a Austin Corea Llegará a Austin Corea Y saldrá con el número 5 Avanza a Austin Corea